No me dejas tu recuerdo Estoy pensando todo el día Dejé seré que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? No estás aquí Acuesta Y así pasan los días De semanas y las horas Y yo aquí recordando Tu mirada soñadora De repente tu llamada me prende una llamarada Que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué no estás aquí? ¡Apuesta! De repente tu llamada me prende una llamarada Que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué no estás aquí? Y este es el ritmo y sabor Desde la Sierra Juárez, Oaxaca, México Para el mundo ¡Ven apuesta! ¡Ven apuesta! ¡Ven apuesta! Gracias por ver el video